No, no me digas no No me digas que no me quieres besar No me digas que me vas a abandonar Y no me digas que un abrazo y un te quiero Y me lo vas a negar No, no me digas no Dime que me amas como lo hago yo No, no me digas no Que sin tu cariño me muero de amor No me digas que ya todo terminó Que no existe lo que había entre los dos No me digas que no volveré a tenerte que escuchar tu dulce voz No, no me digas no Dime que me amas como lo hago yo No, no me digas no Que sin tu cariño me muero de amor No me digas no, no, no No me digas no, vida mía No me digas no, no, no Oye, porque me muero de dolor No me digas no, no, no Es que sin tu cariño no puedo vivir No me digas no, no, no No me digas no, no, no No me digas no, no, no Un abrazo y un te quiero y me lo vas a negar No me digas no, no, no No me digas que no me quieres besar No me digas no, no, no No me digas que me vas a abandonar No me digas no, no, no Oye, que mira que me muero de dolor No me digas no, no, no No me digas no, no, no Que no, 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 que no, que no, que no No me digas no, no, no Dime que si, no me digas no No me digas no, no, no Si me dicen no, cállame no No me digas no, no, no Aunque te encuentres otro amor No me digas no, no, no Si acaso te ofendí, te pido perdón No me digas no, no, no